Música Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro, loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo. Amor no te tardes mucho, pues mi corazón te lleva, dame pronto tu cariño ya que soy solito aquí esperando. Y cuando te haces tu, con la ropa mojada, quiero ser la toalla que te cubra de amor. Y cuando llegues tu, con la tristeza será, y va a llover, va a caer, un temporal de amor. Música Loco por sentir tu rostro, loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo. Música 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 Música